¡Vece! 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 Me falta toda la vida si me estás como te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final No da tu día, mi amor te encontrará Hay amor divino Cuando tienes que volver Mi dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarme todo mi corazón Y entregarme toda mi corazón Y entregarme todo mi corazón Y entregarme todo mi corazón Voy a ver, hay amor, vivíno, pronto me disque voy a ver Voy a ver, hay amor, vivíno Voy a ver, hay amor, vivíno